Bueno, Corío, ¿qué está pasando? Y bienvenidos al episodio número 132 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tenemos a Andrés. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Tu camisa me molesta porque es mayo. Realmente lo que dice es febrero de 1991, limited edition. Bueno, Yolo, cuéntame, ¿qué está pasando con Luma y con Genera? La madre que los parió. Gracias por dejarme sin luz. Me encanta cuando me voy a meter a bañar y ahí es cuando se va la luz. Ya es vacilón, ya es un vacilón, la verdad. Llegó a tiempo, esperemos que dura hasta que se acabe el show, si no es que... Ah, la madre que los parió. ¿Qué es lo que hay, Corillo, Tobin? Mira, si se va la luz, podés hacer esta cosa que coges un tanquecito de gas propano y le pegas dos baterías de son tape y le pones unos cablecitos. Y lo pongo afuera. Y eso funciona. Sí, es de... Es una de estas cosas de energía perpetua de Tesla, que se inventó Tesla, Nikola Tesla. Tesla, sí. Sí, sí, sí. Hazlo tú primero. Ay, mire, en santo, ustedes son disparos. No me atrevo ni a comprar ni tape, ni baterías, ni gas propano en la... No, es como que ni siquiera lo quiero en el mismo carrito con Divo. Te marcan de terrorista. Imagínate. Bueno, vamos a ponernos en serio. Hoy tenemos un show que promete. Vamos a empezar con la noticia caliente de ayer. O sea, yo no me había enterado de absolutamente nada, nada más que el sábado que escuché una tumba de coco cerca de casa antes de irme a trabajar diciendo que en la Escuela Velal de Jalfaro iba a ser el colegio para ir a votar por tu próximo presidente del Partido Popular. Y yo, ah, tremendo. Y al otro día yo veo que Metro, Nuevo Día, Jay Fonseca, inundaron Instagram. Con todo este tema. Aquí hay una falta. La gente tiene una falta por elecciones. Que ayer había una cobertura como si esto fueran las elecciones generales con los analistas en todos los canales. Pero están analizando a tres pendejos que nadie conocía hasta hace dos semanas y le tienen analistas en todos los canales. Tienen todo este circo. Ahí con... No, y entraron en estos resultados. Y no, la candidata ahora sí ya se quitó. Se quitó. No tienen más que mil votos empujados ahí. Tenías que haberte quitado hace como cuatro días atrás. Tú sabes. Y entonces los otros dos peleando como si fuera... Si fuese la gobernación del país. Y no, que quiero ver las actas. No sé, todos para elegir al presidente del Partido Popular. Y yo tengo que rectificar porque ayer cuando puse la promoción había como que cuestionado como que esto había sido pagado por el pueblo de Puerto Rico, pero en los comentarios me corrigieron. Me dieron que no, que se trataba de un proceso que había pagado el Partido Popular. Así que, pues en ese sentido, pues está chévere. Los partidos reciben fondos del Estado para correr. Bueno, ellos le quitaron mucho de los fondos del fondo electoral en la última reforma. Así que... No sé, pero... El Partido Popular estaba pelado. Hubo un momento que tenían la cuenta en negativo, que eso salió en las noticias. Lo que había ganado era los 10 pesos de Aníbal para el weekend para beber. De hecho, tienen una TH móvil diciendo para que le doy donen en la página del Partido. Bueno, vamos a hablar sobre los resultados. ¿Verdad que a mí me va y me viene quien sea el presidente? Pero mira, esto fue hasta el momento en que yo chequeé. Estos son los resultados. Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba. Bueno, qué gráfica más cabrona. ¿Ah? Qué gráfica más cabrona. Pero qué más tú quieres. Estoy impresionado con ese pie chart. Sí, pero qué más tú quieres. Mira... Como que hay una cosa entrando a otra cosa. ¿Verdad? Como que parece todo lo que tú quieras menos un pie chart. Ustedes saben lo que quieren. Mira... Es verdad, los porcientos no cuadran. ¿Ah? Yo creo que esos porcientos no cuadran. No, el porciento no tiene porcientos. Eso es una loquera. Mira, atiende bien. Esa es una Y y dice guay. ¿Verdad que es una Y? Parece como que un loco de una compañía mal hecho. Es como si privatizan otra mierda más en Puerto Rico. Eso va a ser el loco. Otra mierda de los dos. Mira, Bregen Conwork fue la que hizo la gráfica. Yo puse solamente los números. Con el de Worm que se robaron hace poco por una compañía de esas. ¿Cuál fue? Mira, atiende. Javi, el alcalde de Villalba, veinticinco mil trescientos setenta y seis votos. El representante Jesús Manuel Ortiz, veinticinco mil trescientos cincuenta y seis votos. O sea, de 20 votos, literal. Ese es Javi. No, Javi es que tiene veinticinco mil trescientos setenta y seis. Jesús Manuel, veinticinco mil trescientos cincuenta y seis. Y la alcaldesa de Morón, Carmen Maldonado, cuatro mil ochocientos cuarenta y seis. Claro, llegó a los cuatro mil, casi cinco mil. ¡Ladre! ¡Qué pari! Cuando la última es que yo la dejé esta por mil y pico y los demás le están dando una pela asquerosa. Todavía le están dando una pela asquerosa, pero por lo menos casi cinco mil. El número total de votos emitidos fueron cincuenta y cinco mil quinientos setenta y seis votos. O sea, nada. Una mierda. Vamos con los comentarios. Dice, saludos, José, dice que el programa promete. Claro, está navegando en sus populetes. Te voy a mandar a mismas islas que mandó la pastora de Bayamama, Luis, que no era, geográficamente no está en donde yo. Ella dice que en España ni siquiera en España, en África, es brutal. Las islas del carajo. Sí, sí. Pero las islas que empieza con seis en España son las Canarias, pero bueno. Nada. Es brutal. Sí, pero eso lo dejo para ti. Mira, el número realmente a mí me parece que sí, pero estamos hablando de España, cabrón. Vamos a las islas que empiezan con seis. Este está jugando de stop, ahora nos jodimos. sí. Curazado. Mira, vuelve a Puerto Rico, vuelve a Puerto Rico a la elección, vuelve a Puerta de Tierra. Caimán. Como dice el título del programa, ¿a quién carajo le importa la elección del presidente del presidente? Te digo, se le ha dado una importancia como si cuando se ha hecho esto de parar el país a nivel mediático para que el mismo partido no fue a votar. Y claro, como dice Andrés, esto no debe ser una métrica para evaluar el partido. Eso ya hablaremos más allá. Lo dije fuera del aire por si están confundidos. Ah, sí, claro. Lo dije y se lo perdieron. Sí, sí. Lo dijo fuera del aire, es verdad. La cosa es que 60.000 puertorriqueños para redondear y ser justos con ellos salieron ayer con el calor que había ayer a votar para elegir el presidente de esa colectividad cuando esto era algo que se hacía en una asamblea general. Yo saqué esto de Wilkins. Es que yo digo si para las primarias votan la base, como que los más fieles, los más fanáticos, ¿verdad? No los más fanáticos, pero como los más leales. Esto es la base de la base. Estos 60.000, estos 55.000 son los más... Populares, populares. Son los viejitos los que rajan la pava a todas las elecciones. Un saludito a mi abuela que votó en la... Ves, nuestros viejitos con el respeto y el amor que les tenemos. No, pero vamos a... No, pero a lo que voy es que creo que por eso es que digo que para mí esto no neces... Esto no es negando que los populares no hayan perdido ¿verdad? Como que mucho de su seguimiento en las últimas elecciones porque se ve y se dice mucho y se comenta mucho eso. O sea, que eso es una cosa. Pero yo no creo que esto es una métrica de que necesariamente se pueda usar para decir que el Partido Popular ha perdido seguimiento o fuerza o lo que sea porque yo pienso que estas son unas elecciones bien atípicas donde lo que está votando es la base de la base de la base. No es el colectivo más grande. Que no tuvo promoción que la presidencia del partido a zona de la interesa que pasó desapercibido simplemente ayer que nos bombardearon los medios de comunicación tradicional con toda esta información y pues nos enteramos. Vamos a ver este videíto porque esto lo sacaron de creo de Telenoticias que refleja bastante yo creo el sentir de la gente. Vamos a chequearlo. que no quedó con Luma y no trajo la luz rápido. ¿A dónde se debe dirigir el Partido Popular? ¿Hacia dónde se debe dirigir el Partido Popular? Ay, mi madre. El Partido Popular honestamente no va para ningún sitio. Lo peor es la doña diciendo cállate la boca shut up, shut up porque sabía para dónde iba. Le iba para las islas de la pastora. Esa señora es la base de la base de la base. Por eso viste que nuestros viejitos que pues eso es lo que hay eso es religión y ya sea PNP o popular rajar la pava o la palma. Y evidentemente personas que están más pendientes de las noticias que quizás nosotros que estamos trabajando que estamos ocupados con otro tipo de actividades y ellos están mucho más pendientes de las noticias tradicionales son fieles y se sientan frente al televisor a las 5 de la tarde a ver cualquiera de los noticieros del país que leen en periódico y que demás y están pendientes que esto iba a ocurrir el domingo o sea que esto era un evento que iba a ocurrir yo sinceramente te lo digo me entero el sábado si había visto pancartas y todas las cosas pero yo a todas estas pensaba que era la asamblea general esto falló en las elecciones si eso falló entonces comenzaron los analistas políticos e inclusive el gobernador de Puerto Rico salió hablando de Pedro Pierluisi diciendo que este evento aceptó la derrota lo que estaba diciendo que el evento pues sinceramente lo que reflejaba era la debilidad del partido y yo coincido pero estoy con Andrés en el sentido que esto no puede ser una métrica justa para porque no estamos hablando de una elección real quién va a dirigir el partido o sea un proceso interno de la colectividad que no debe tener mucha relevancia en el país así que así que me dirá la tarea de buscar entonces la información déjame buscarla por aquí históricamente quien dirige el partido es quien corre por lo general en el partido popular me pueden corregir quienes sean populares y que entiendan como pero por lo que yo recuerdo quienes elegían presidente del partido de la asamblea general era el que iba a correr a la gobernación era el que tenía la información si es así le tenía que dar un poco más de relevancia a que la gente quisiera salir a votar para poner como presidente al que va a correr pero va a haber una primaria en el 2024 en el partido popular ya eso está fijado por ley va a haber una primaria para evitar esa primaria las primarias se establecen por ley para poder establecer una primaria para irse a primaria tiene que haber una ley de la legislatura obviamente que se firme y todo ya está ya está aprobado tiene fecha y todo pero esa primaria tiene que haber candidatos que digan yo quiero o sea tiene que haber más de un candidato con la gobernación hay primarias de los dos partidos y de los diferentes puestos el de la gobernación tiene que haber cuántos radican para la gobernación si no radica más que uno por partido pues no hay exacto que lo más vamos a ver no nos anticipemos así que mira comparativamente hablando entre la primaria que se celebró en el 2020 con relación al candidato a la gobernación versus esta elección especial que se hizo ayer las rayas rotas las rayas rojas son los votos sí la decadencia de entre una y el otro o sea entre el 2020 uy andés a leer leyendas no chau para que vean este él siempre prestó atención a las clases no como la pastora mira si nos dejamos llevar de que esta es la supuesta base del partido popular el partido popular entonces perdió 163.324 votos entre el 2020 y el 2023 a mí me parece que no es justo comparar eso porque son dos tipos de elecciones diferentes y que no no tiene nada que ver con la otra así que busqué en la página de la comisión los votos íntegros en la papeleta estatal de las últimas tres elecciones en el 2012 el partido popular voto íntegro de la papeleta estatal obtuvo 866.232 votos en el 2016 525.582 votos y en el 2020 311.030 votos o sea que entre el 2012 y el 2016 perdieron 340.000 votos entre el 2016 y el 2020 214.552 votos y si lo comparamos entre el 2012 y el 2020 estamos hablando que perdieron medio millón de votos o sea que la base del partido es un montón de gente sería bueno hacer la misma gráfica con los PNP a ver qué este a ver la tendencia ahí saludos de hecho verdad no no lo no tengo los números pero me parece me parece que sí ha ido más o menos en la misma ah no pero para un episodio futuro sería bueno hacerlo y tener las dos y comparar a ver claro porque si la base del partido no ha debilitado pero no tanto como el partido popular porque en el 2012 me parece que los votos del PNP fueron sobre un millón así que yo me acuerdo que cuando Fortunio ganó ganó solo vengo a ver las cenizas de la pava dice ahí cuando Fortunio ganó Fortunio ganó bien ganó cómodo o sea que hay varias varias victorias del partido PNP han sido victorias contundentes versus las victorias populares habían sido victorias pues sí meh meh acuérdate que Fortunio corrió contra Aníbal en el momento en que le estaban montando un caso a los federales a Aníbal por la raza independientemente lo que quiero decir es eso que cuando los candidatos PNP han ganado las últimas veces han ganado de manera bien contundente entonces menos la última vez que vimos esa merma que me alegro pero fuera de eso siempre había sido como que candidatos que llegaban de una manera bien fuerte a quedarse con el 70% con unos porcientos bien ridículos a mí me parece que yo no sé los motivos como yo creo que lo hemos hablado por el chat y eso como que yo no entiendo bien los motivos de hacer estas elecciones ni nada pero me parecería por la atención mediática que se le ha dado que los populares estaban contando con que esto era promoción gratis para ellos estamos haciendo las elecciones los medios nos van a cubrir van a estar hablando de esto esto es lo que va a ser bien yo me imagino que ellos nunca no estaban contando para nada con que tuvieran una elección tan cerrada donde entonces lo que se suponía que fuera simplemente atención para ellos y donde a lo mejor podía salir a reducir a empezar a reducir un candidato como más sólido con un nombre que esté sonando ya desde ahora hacia las próximas elecciones de repente se ha convertido en un revolú para ellos en un desmadre porque ahora de repente es cuál de los dos es y los de uno los que votaron por uno están gritando fraude y intencionalmente están creando división exacto yo creo que su intención era lo opuesto era empezar a solidificar tener unos nombres que estén sonando tener unos candidatos sólidos que de aquí al 2024 ya la gente sepa quiénes son porque yo estoy seguro que aunque se ha hablado mucho del alcalde de Villalba lo he escuchado mencionado aquí y allá yo no creo que en general a lo mejor es una persona que tanta gente conoce en Puerto Rico y ahora de repente sí pero está viniendo con un embarre que es el revolucionario que se formó en estas elecciones que no era yo creo lo asumo lo que ellos o sea esto fue lo peor que les pudo haber pasado exacto es que la cuestión es que como se ha visto la percepción pública de esta elección es que ha sido totalmente un desastre o sea yo puse ayer la promoción del episodio y la gente como reaccionó es como que eso mismo como lo dijo Estebel que las cenizas del partido el partido se escocotó lo que dice Pablo Smith Pablo García que está en los comentarios también como que este es el funeral del partido popular y así es como yo también lo estoy percibiendo objetivamente hablando o sea yo lo que estoy viendo es más allá de la gente que sale a votar o no es que mediáticamente y la percepción que ha dado esta elección es que el partido no tiene dirección no tiene un norte no tiene ningún líder fuerte establecido no tiene liderazgo no saben lo que están haciendo es lo que yo diría porque no han sabido manejar la situación nada porque tampoco tiene gente que o sea mira lo que dice ese señor cuando le pregunta ay mija yo creo que el partido no va para ningún lado o sea eso es sinceramente lo que piensan muchos populares ponte a pensar o sea hay gente que genuinamente piensa dentro del mismo partido la gente la gente que va y vota popular votan popular simplemente por tradición porque ellos mismos dicen ya este partido no tienen nada o porque o porque creen en el ELA y entonces son los únicos que están que no están promulgando una o la otra a lo mejor es por eso más que por los candidatos lo estábamos diciendo al principio del episodio y que este se trató como si fueran las elecciones generales una cosa ridícula y lo que estamos viendo es que esto no no lo es si era para levantar la imagen para verse como el partido este la solución a los problemas de Puerto Rico no lo están no se están proyectando como eso se están proyectando en un partido debilitado un partido desorientado un partido que hay gente ahí pero no hay dirección o sea lamentablemente eso es lo que estamos viendo un partido que está rayando en los mismos discursos una y otra vez o sea no lo que vengo diciendo hace muchos años aquí en el resaltador el partido está a punto de morir yo creo que ya no pasa de esta próxima si pasa de esta elección a la otra eso va a ser un milagro tú dirías que se les ha afectado su popularidad el chiste malo de la noche sí se le ha afectado bastante su popularidad Andrés no pero yo me imagino que sobreviven me sorprendería que tengan que estar pidiendo firma después de estas elecciones aunque estaría bien gracioso que eso pase pero yo creo que yo no creo que yo no creo que llegue a ese punto lo que sí es que no les veo muchas chances de ganar las elecciones por buen tiempo hasta que no pongan sus cosas en orden estaría bien cool estar entrando a Plaza de las Américas y encontrarte una mesita del Partido Popular mira estamos recogiendo firmas por favor obviamente no voy a firmar pero estaría bien cool y sería la primera vez dentro de los 70 y tantos años que tiene el partido porque el partido lleva inscrito desde 1938 ellos tienen que empezar a reconstruir de tú sabes quitar un montón de gente de ahí y empezar a traer gente nueva y porque no les queda como van el partido tiene que reinventarse por completo hasta el nombre es que lo que me parece es que hay una gente ahí que tiene mucho poder dentro del partido pero que ante el público no sirven tú sabes nada fuera del partido no tienes ningún sin embargo mientras ellos son los que estén ahí tomando decisiones y hablando por el partido y eso el partido no va para ningún lado y el problema también es que los jóvenes que vemos en el partido como Jesús Manuel un muchacho joven el hijo de el nieto de Hernández Colón el hijo de Héctor Ferrer que son muchachos jóvenes esta gente están repitiendo los mismos discursos de antes que ya no la gente no simpatiza con esa retórica porque es vieja es una retórica de hace 40 años entonces es como que no entiendo lo que estás hablándome no es el mismo puerto rico cuando se dieron ese discurso no es el mismo puerto rico poniéndose a un lado que fans tiene José Luis Almao o Tatito Hernández como que ellos no son como que yo no siento que ellos son personas que no estoy hablando obviamente las personas que no sean populares pues no les van a caer bien pero no estoy hablando de eso estoy hablando como que de verdad ellos tienen fans así o algo como que siento que ellos son como las dos voces que más suenan ahora mismo del Partido Popular pero yo no veo que ellos tengan así como un fan base como Rivera Chatz o algo así a mí me sorprendió que los eligieran presidente de Cama y Senado sinceramente porque esos dos para mí no eran esa es la cuestión cuando tú dices cuando el partido lo que tiene por personas por personalidades por personas con carisma entre comillas lo que dice con estos individuos imagínate los chavos que están la página de PRMM tiene más gente que los que salieron a votar por el Partido Popular ayer sí literal los discursos de PP sí están obsoletos y como ya mismo pongo otros comentarios pero este hermano es que el Partido Popular no tiene nada que ofrecer lo que dice Belkis el lema del partido ya también está obsoleto pan, tierra y libertad pan para ellos tierra para los de afuera y libertad para quién pero a mí me gustan las tres como que a mí me gustan las tres cosas pero yo no creo que son bueno por eso pero no pero a lo que voy es que eso no necesariamente es obsoleto es obsoleto porque el Partido Popular ya no representa eso pero son tres cosas que todavía son relevantes hablando de que la gente tenga vivienda de que tengan comida de que tengan libertad esas son cosas que yo creo que hoy día son asuntos pero el Partido Popular no está haciendo nada por ese lema no saben nada son palabras vacías en sus manos o sea ese lema le funcionó a Muñoz Marín porque exceptuando lo de libertad dio pan dio pan y tierra o sea repartió o sea hubo un cambio social en el momento histórico que eso se dijo hacía sentido pero en este momento hubo elecciones tú sabes si tú pones libertad no es libertad libertad pero es más libertad que lo que había antes claro hay algo se puede matizar en otras cosas es verdad tiene razón en eso era un discurso que en su momento era repartible pero el Partido Popular dejó de ser ese partido del pueblo dejó de ser ese partido que representaba las necesidades del pobre dejó de ser ese partido a convertirse en un partido de abogados de élite de los grandes intereses que ideológicamente comparte más cosas con el Partido Nuevo Progresista que con cualquier otro partido que existe en Puerto Rico o sea lamentablemente y duela a quien le duela la única diferencia entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular es la cuestión del estatus que uno persigue la estadidad que sabemos que no la quiere realmente mientras que el otro sigue diciendo no el estatus no es tan hecho como lo dijeron en el 38 o sea ¿qué está ofreciendo el Partido Popular? nada ¿la gente se dio cuenta de eso? sí porque si tú te fijas en las noticias de ayer de la gente yendo a votar lo que hice yo los que fueron a salir a votar son gente que probablemente quizás no votaron por Muñoz Marín pero sí en la primera elección de Hernández Colón que fue en el 72 así que son personas que ellas están retiradas que han sido populares toda la vida quizás vieron unos cambios significativos de un Puerto Rico de antes a un Puerto Rico nuevo con el Partido Popular sienten cierta lealtad a ese partido pero la gente joven no sale a votar ay el primero porque ¿quién le importa quién va a ser presidente del partido? si me está hablando una primaria quizás me motive más a salir a votar que lo vamos a ver en el próximo año si eso es lo que ocurre estas elecciones lo que reflejan es esa desconexión de ellos con la gente de que ellos pensaron que esto era una buena idea exacto cuando les fue un fracaso total pero es lo que yo les estaba comentando esto a José antes de que empezáramos el show que yo pienso que hay un cambio marcado en el Partido Popular desde las últimas elecciones cuando ellos escogieron ¿verdad? yo sé que hubo primarias pero que se fueron con Charly Delgado como candidato para la gobernación porque ese era un candidato monguísimo flojísimo y de ahí para acá para mí ese candidato y les quedó bien sí pero ese candidato es un reflejo de lo que es el partido ahora o sea Charly Delgado para mí era bien diferente a lo que era Bernier a lo que era Alejandro García Padilla te gusten o no te gusten pero hablando de cómo se proyectaban de ese tipo de cosas como que hay una diferencia bien grande y yo lo que veo es en el partido ahora popular yo lo que veo es ese tipo de cosas donde tú tienes estas personalidades que son figuras que a lo mejor llevan ahí que se llevan en cuanto tiempo que de nuevo dentro del partido me imagino que con los otros políticos que están ahí en el partido pues ellos serán los que más status tienen y son los que llegan a donde llegan pero si fuera por el pueblo yo no creo que esas serían las personas vamos a decir los populares solamente yo no sé si necesariamente los electores populares esas son las personas que ellos de verdad quisieran que sean los que estén ahí representando al partido y eso los está matando esa gente la tienen que sacar de ahí definitivo digo les estoy dando consejos al partido popular para ayudarlos para que les vaya bien eso es lo bueno si tuviésemos la clave del éxito se la podríamos dar y no la aceptarían porque ellos saben más esa es otra yo sé exactamente lo que deben hacer los partidos para ganar yo también yo tengo todas las respuestas hoy somos representantes de campaña la semana pasada éramos de otra cosa hoy somos los más que sabemos de pasar con el tema del partido pasar con el tema del partido popular yo creo que se le dio demasiada atención mediática a este evento super bueno ahí que uno se da cuenta que tiene que haber dinero de de estos partidos no nada más estoy acusando al popular en su momento cuando sea el día de los PNP porque que tanto interés de de los medios tradicionales por cubrir esta mierda todo el santo día por gastar recursos por transmitir en vivo transmitir en vivo desde estos lugares con estas antenas microondas que se hasta guaguas que llegan con estas antenas es un costo adicional para transmitir para transmitir el pendejo o whomever va a ser el presidente de un partido a más de un año todavía de elecciones o sea es algo que raya en los ridículos y te hace preguntarte si de verdad esos gastos no están siendo absorbidos por los partidos por debajo de la mesa pagando para que los cubran así o qué rayos está pasando aquí y por qué los medios están tan enfuscados en entretenernos con estas tonterías bueno si yo fuera un periódico probablemente estaría cubriéndolo también porque esto te está trayendo un cojón de comentarios de todo el mundo tripiéndose a los populares si nos dejamos llevar por cómo funcionan ahora las cosas que es por el engagement en las redes sociales y particularmente el desmadre que se ha formado después esto está diseñado perfectamente para conseguir comments y reacciones yo no te digo yo no te digo que no tengas a los medios tradicionales reportando para tus redes pero aquí en Puerto Rico no hay una conexión eficaz entre las redes de los canales porque los canales de televisión le tienen como pánico a que los medios le van a quitar el dinero de la venta tradicional televisión si estoy hablando de un canal de televisión que manda una guagua con los operadores con una micro antena transmitida en vivo por 8 horas 12 horas si estamos hablando de Telemundo guapa y porque ese mismo medio puede enviar al reportero con un teléfono a grabar directamente por Telemundo punto com por el live de Telemundo en Facebook y el gasto es mucho mínimo es mucho más fácil pero jamás lo van a hacer por Facebook lo tienen que hacer por Telemundo para que todos los viejitos estén contentos y gastar miles de pesos ¿entiendes? pero eso con una nota que tú o sea el mismo segmento que tú le dedicas a la política en el noticiero regular ya yo voy a esto porque en el país están pasando otro tipo de situaciones más significativas en cuanto a problemas sociales y no estoy hablando de los medios porque los medios cubren lo que les dé la gana lo que les dé dinero ellos lo van a cubrir sino yo a lo que yo voy es como nosotros como país estamos dirigiéndonos a las cosas importantes estamos dando importancia a un proceso interno de una colectividad sea política o no es el proceso interno de una organización privada el Partido Popular Democrático es una institución privada si es como si la semana que viene estuviésemos pendientes todo el domingo a quién quién escogen los Boy Scouts de América pero fíjate yo diría que de camino a las elecciones antes de que ocurrieran parecía un poco más me parecía un poco más absurdo que se le diera tanta atención no que no se reportara porque a los populares a los que van a votar pues les interesaría saberlo ¿verdad? o sea que eso no está mal pero que se le diera tanta pues sí es un poco ridículo ahora es como que no hay balance de ayer de ayer para acá aunque sí obviamente sabemos que esto se reporta en exceso y pues si llega a ser ridículo anyway eso tampoco es que no pero pienso que es bueno estar informado de que esto está pasando y de este desmadre porque estas son las personas que están en el gobierno son alcaldes son senadores son representantes son es bueno saber los desastres que tienen estos partidos o si hacen las cosas bien también porque estas son potencialmente personas que luego van a estar corriendo para algo y que podrían continuar estando en una posición de liderato en el país o sea que yo sí creo que es algo que tiene impacto yo creo que es el balance tú puedes darme la nota de lo transcurrido durante el día como haces con todas las actividades todo el tiempo todos los días o puedes saturarme todo un día como si fueran elecciones generales trayendo analista tras analista tras analista para hablar de lo mismo porque no hay mucha información sobre una elección de un pendejo para representar un partido y tratarlo de esa manera que llega hasta agobiar al de nuevo los viejitos como pone ahí este José los viejitos 20B por eso es que ese enfoque en llevar para poder transmitir en vivo y transmitir por la TV este vamos a los comentarios también los también los otros partidos se aprovechan de esto y entonces también hay más cobertura por eso porque obviamente igual los populares lo hacen tú sabes los populares lo hacen cuando pasa algo con otro partido este obviamente si tú eres del PIB o del PNP o del MBC o lo que sea tú vas a aprovechar esto para hablar de las madres que hicieron los populares si no seguro sería un morón si no lo hicieras obviamente por eso también se presta que entonces también tienes un cojón de otras personas también comentando sobre esto por encima y pues se convirtió también repetitivo y como tú dices agobiante es agobiante y además de que en parte piénsalo es hacer campaña sin estar en tiempo de hacer campaña vamos a comentar para entonces transicionar al próximo tema dice aquí Pablo García Smith desde Sánchez Valle se tumbó la fantasía de la soberanía al PPD se le salió el espíritu el día que pintaron la bandera negra en la calle San José dice aquí Belkis lo que estábamos comentando a estas elecciones se le dio tanta atención mediática como si fueran elecciones generales aquí dice papi crónica de una muerte anunciada Belkis dice tantas cosas pasando en el país y ellos dándole tanta importancia a estas elecciones de un partido que no asume postura y dejan que el país se joda tanto el PNP como el PPD están en desconexión con el pueblo y las necesidades reales de los puertorriqueños papi pone acá pudieron ir dos millones de personas esos supuestos líderes no sirven pone acá Belkis pan para ellos tierra para los esto lo había puesto ya esto lo había puesto también ok acá dice papi los tres candidatos en el debate defendieron el estado libre de sociedad ninguno habló de un estado de estatus nuevo exacto siguen rayando en la misma mierda dice Queen el pan está carísimo la tierra no la quieren vender a los mantenidos ley 600 ley 60 y la libertad es para ellos hacer lo que les placa dice Queen también a ninguno de ellos se les conoce gran cosa papi dice puede despertar al viso de la tumba y ofrecerle la gobernación y no funciona porque es un partido que promueve la colonia pero uno puede uno puede tener a un humano resurrecto como gobernador eso yo creo que no hay reglas yo creo que no hay nada escrito sobre eso es como como airbot que no había una regla que un perro no puede jugar baloncesto la constitución dice que al viso sigue siendo puertorriqueño o cualifica después que el esqueleto no puede ser gobernador así que la constitución dice 35 años residente de bona fide en puerto rico en los últimos 5 años ha estado en puerto rico en los últimos casi 100 años residente de los Estados Unidos saber español o inglés leer o escribir y tener este cuarto año graduado de la universidad de Harvard graduado de Vermont si alguien sabe cómo revivir al viso por favor yo llevo el ouija o sea que se puede es lo que estamos diciendo legal sí sí un no muerto podría en la constitución no dice que tiene que estar vivo acabas de decir un no muerto no muerto sí porque está muerto hay que revivirlo pero no estaría vivo como tal así que es un no muerto es un no muerto muy bien es verdad sí como le dicen a los zombies exacto eso es el término no muerto es que suena suena politically correct personas no muertas bueno el político para los zombies para que nos sientan ofendidos a los zombies tenemos que encargarnos de todo el mundo después nos cancelan los zombies sería el colmo que nos cancelan los zombies el corrido de los zombies de Río Piedra nos cancelan mira dice Queen por cosas como estas que veo medio independiente porque se les notó la costura hablando de algo que podía hacer una nota al cárcel en la noticia de la 5pm exacto es lo que dijimos exacto bueno el tema original del podcast iba a ser esto de Nogales va a ser que de repente se bombardeó todo esto con lo del partido público pues vamos a hablar sobre eso porque eso quizás y se surtó porque un montón de comentarios en Facebook insultándome esto le salió súper bien le vino bien a Nogales y a Victoria Ciudadana porque por el par de días nadie está hablando de Nogales le quitaron el guante de un poco exacto hasta que ahora nosotros vamos a darle vamos exacto mira a Mariana Nogales la semana pasada le radicaron cargos el fail radicó cargos fueron 51 cargos en su contra 24 en el carácter personal de Mariana Nogales 17 contra Rita Molinelli que es la mamá de Mariana Nogales y 10 contra la corporación Oceanfront Villas que es la la corporación de ambas bueno realmente es de la mamá pero este Molinelli sí aparece como de hecho fue la que la registró en el departamento de estado los cargos son relacionados a presentar planillas falsas y fraudulentas tanto a nivel individual como este corporativo y haber mentido sobre los ingresos entre los años 2017 a 2021 la cosa que 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 vamos a discutir aquí el tribunal que se encargue si se cometió delito o no yo no soy juez yo no soy abogado yo no soy fiscal que se encarguen ellos lo que vamos a nosotros analizar aquí es como después de un año de investigación es que se someten a estos cargos cuando yo no sé ustedes y los que están en los comentarios me podrán corregir alguien alguna vez escuchó que el FEI sometió cargos contra algún político alguna vez porque en historia reciente yo no recuerdo que eso haya pasado lo que yo sí abre investigaciones abre la investigación bla 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 y después escuchamos que no hay pruebas suficientes no hay pruebas suficientes se cayó el caso bla 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 correcto sin embargo eso es lo que yo tengo en la memoria reciente sin embargo contra Mariana sea o no cargos reales eso vuelvo y repito que la defensa y fiscalía se encarguen de demostrarle a la jueza y las juezas determinen si hubo ilegalidad o no eso no es mi problema ahora a un año de las elecciones ahí es que yo iba con un con una representante de un partido emergente que ha sido vocal en denunciar un montón de cosas que han ocurrido en el país más que nada lo ambiental pero también con temas de corrupción que de repente y la noticia lo que habla es de los 51 cargos uno después entonces cuando investiga la noticia es que uno ve ah tanto son para la mamá tanto son para ella y tanto son para la corporación pero la suma que siempre están resaltando los 51 cargos contra Nogales no hay algo a resaltar que cuando se dice lo de fraude en la planilla cuando tú llenas la planilla que estás leyendo la advertencia tan sencillo como equivocarte en una de esas burbujitas que tú llenas es fraude en la planilla es tan sencillo como eso o sea que hasta que no sepamos exactamente qué tipo de fraude si hubo mala intención o no hay que esperar también hay que saber bien qué es lo que hay detrás de todos esos supuestos fraudes cuando estalló cuando estalló el escándalo originalmente que es lo que llevó a todo esto que no me acuerdo muy bien los detalles pero era que ella no se había puesto como que era dueña de algo que si era dueña o viceversa algo así porque la mamá era la que lo corrió whatever era una cosa así ella fue la que lo dijo ella fue la que lo dijo en un show en televisión y después de eso ella misma fue y se refirió e hizo la enmienda al papel que entregó que parece como he escuchado a la gente decir eso es algo que los políticos hacen a cada rato entregan un papel y después le hacen una enmienda porque se acuerdan de algo y vienen y pues le hacen el ajuste y ella misma hizo eso nadie vino a decirle a ella tú tienes que hacer esto ella lo hizo y de ahí para acá le han formado todo este show y todas de nuevo como dice Josian si hay cargos aquí que son legítimos pues le va a tocar lo que le toca tú sabes eso es una cosa pero también ¿verdad? y de nuevo aquí es especulando pero 51 cargos me parece absurdo sabes si de esos 51 cargos pega uno o algo pero para mí esto o sea es que huele demasiado es como algo estratégico que sabemos que pasa donde te tiran un montón de cargos para tratar de que tú aceptes algo y trances fuera de corte ¿no? y te declaré tal vez culpable por tres cargos por breve ¿no? depende pero todo esto es especulativo hasta que no sepamos qué es la especificidad yo me a mí me huele más a que no no es ni que ese a mí a mí me huele más a que estás escuchando Fefo se acaba de conectar y puso una dos tres cuatro cinco murciagos en los comentarios y Andrés no pudo evitar reírse este todo puede pasar a mí no me sorprendería que estos cargos se caigan todos pero el punto es que de aquí a las próximas elecciones costarle las próximas elecciones porque de todo de todo Victoria Ciudadana la más que se ha trepado en este último en este cuatrenio ha sido Nogales se ha convertido en una en un candidato sólido entrando a las próximas elecciones y y ha hecho mucho ruido con estas cosas de las playas y eso y yo y yo no creo que esto importa si hay cargos legítimos o no o sea la intención la intención de estos cargos para mí no es necesariamente que vaya a presa ni multarla ni nada es que esto se estire hasta después del 2024 y que y que le le salga caro a ella y a Victoria Ciudadana ajá y a la posible alianza con el PIB a los efectos de lo que decía Josian si la el senado whatever la cámara investiga esto hace un año y lo desestiman y que se yo que y ahora el fake saca esto y esperan tanto porque no lo hicieron sabes justo después porque sabes porque estirarlo tanto como tratando de llevarlo lo más cerca posible a las elecciones este o sea es como raro entiendes porque no empezaron una investigación paralela a la que estaban haciendo no no la investigación se dio paralela a o sea cuando pasa el revolú verdad porque es una denuncia natal este ellos se da hacer la denuncia que se hace el autorreferido en Nogales que se hace todo el procesamiento del comité de ética y bla bla esto se somete al fake los creyentes son Gregorio Matías y Tomás Rivera y comienza la investigación lo que pasa es que la investigación tardó 355 días que no o sea usualmente a los 180 días ya ya con eso es más que suficiente y eso es 180 días con prórroga el término original eran 90 días pero se extendió hasta esta cantidad de tiempo con una cantidad de evidencia que presentaron tres testigos que van a presentar y lo que tú dices a tiempo reciente de las elecciones o sea estamos cerca de las elecciones tirándolo lo más posible entonces es sospechoso porque los creyentes quienes son Tomás Rivera y Gregorio Matías dos personas que la tienen en contra de Nogales porque Nogales ha puesto sus pantalones bien puestos en su sitio y le ha hecho frente sobre todo a Tomás Rivera que es uno que es uno de los políticos más cabrones del PNP en todos los sentidos de la palabra y que evidentemente esto es tratando de dar la imagen a Nogales pero más que nada a la EMUVC que desde el día uno se hicieron solidarios con ella no le pidieron la renuncia y al contrario dijeron no no nosotros estamos con ella y le creemos a ella y vamos con ella hasta las últimas eso le está costando hasta cierto punto a la EMUVC porque la percepción pública es que la EMUVC debería en vez de estar apoyando a esas entre comillas pillas que no las están acusando de corrupción ni de malvización de fondos simplemente de que no yo no vi un documento que no están acusando de que le robó la cantidad de cargos que le pusieron es la cantidad de estrellas que quieren los PNP en la bandera si pero si puedo decir algo al fey esto le quedó feito para que le habrá la verde a la caldita sea dos chistes malos de uno de los otros bueno lo que dice aquí este Belkis cuando ella sometió los documentos se dieron cuenta que otros 39 representantes también habían omitido información y a eso no le encontraron nada sospechoso y dice papi 51 cargo es ridículo pero el fey no pega ninguna es una cabronada esto es simplemente lo que hicieron a nivel de la sedóvila el Carlos Romero Barceló hizo la acusación lo investigaron el FBI lo arresta o sea no lo arresta pero le pide que se entregue él se entrega hacen el juicio después de las elecciones que lo hayan no culpable pero le costó las elecciones porque le ganaron fortuño y era con toda la intención del mundo de afectarle la imagen a la sedóvila y lo lograron en ese momento y digo no es que ni la sedóvila sea el mejor político de la vida definitivamente le costó pero claro cuántos PNP cuántos PNP han caído arrestados o están o están acusados y están yendo a juicio ahora mismo en estos últimos años pero a los PNPs lo único que le importa es Nogales y cómo eso se refleja en toda Victoria Ciudadana porque si caen 8 PNPs o lo que sean en los últimos 4 años no eso no es nada eso son ellos pero en el resto de nosotros no pero Nogales eso para la oposición eso daña a toda Victoria Ciudadana a todos los de izquierda porque nos estaban comentando que sí que ni que nosotros fuimos a protestar en los tribunales o sea nosotros vamos a protestar en los tribunales cosas así como que pero en verdad se me fue el hilo de lo que iba a decir esto es obviamente miedo a ese posible junto entre el PIP y el MVC que sabemos que le va a restar votos a los partidos principales porque ahora están los penepilos populares defendiéndose y lo que dice Berkic ¿verdad? voy a resaltar el comentario de ella en todos los medios especialmente en pelota blandita se pasan analizando entre comillas el tema con gente del PNP y del PPD súper objetivo o sea tú ves a Tomás Rivera y Alejandro García Padilla haciendo frente común contra Nogales contra el PIP contra Juan Dalmao contra toda la oposición ridiculizándolo y y diciendo unas cosas que en serio cabrón tú estás diciendo eso cuando en sus partidos ha hecho cosas peores o sea Tomás Rivera Chad defendió a capa y espada Héctor Martínez convicto por corrupción y le dio trabajo después que salió de la cárcel en el Senado no si nos vamos a poner a hablar de eso todos ellos todos ellos se dan trabajo unos a los otros después de que salen de la cárcel mira Aníbal Vega Borges acusado ex alcalde de toda baja acusado de corrupción trabajó en el Capitolio la hija de 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 Andrea Andrea asesora de un de un político popular no me acuerdo y él mismo porque él estuvo preso y salió a trabajar de asesor de whatever o sea la cantidad de 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 trabajo que se le han dado a ex corrupto o políticos vencidos como fue el caso de Jorge Santini cuando Carmen Yulín de la barria que le dio le dieron un rápido trabajo en el Senado o sea de que están hablando ellos 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 se desprenden en el momento como para que mira para no dañar la imagen del partido pues tienes que renunciar este si te declaran culpable pues nada estos partidos que claramente probados son corruptos son unos sucios todos que hay evidencia pero a eso se les perdona pero la mera acusación de algo que es claramente persecución porque es demasiado transparente que es persecución este eso eso ya es suficiente para para empañar a todo el mundo ya me acuerdo de lo que te iba a decir que no sé si si esto puede joder a Victoria Ciudadana por el lado a lo mejor de crecer a lo mejor por un tiempo porque puede ser que a lo mejor si se la juegan bien a lo mejor en par de meses la gente como que se olvida de esto deje de ser tan importante y pesar tanto en la imagen de Victoria Ciudadana yo creo que hay chance de sobrepasarlo pero por otro lado yo creo que el apoyo que le dan solidifica más su base que ellos se queden con Nogales que sean fiel a ella yo creo que yo creo que dentro del dentro del partido y del apoyo que tienen y a lo mejor hasta fuera del partido pero de izquierda y eso yo creo que les ayuda o sea que depende como lo veas les cuesta por un lado pero también ganan por otro así que no necesariamente yo creo que yo creo que no necesariamente sea tan Dan Gino para el partido obviamente depende de de como de como lo maneja de como resulte exacto porque esa es la clave como en todo pero me parece que y a ver gracias por el hilo para Callito que vino muy bien me la dice Queen Jorge ah eso era un hilo como tú dijiste que este fue el hilo pues Perky se tiró el hilo ahí y ahí mismo tú viniste y recordaste para colmo así que el hilo se subió me voy a pensar un montón para acordarme el que era alcalde de Santa Isabel y tiene un caso por corrupción y robar tierra donde están los pescadores trabajan en Capitolio y su hija en una agencia es una jefa por eso te digo que es que el partido popular del partido no puede estar analizando ni diciendo ni acusando no tienen moral no hay fuerza de cara en ninguno de esos dos partidos para decirle a alguien de Victoria Ciudadana de Movimiento eso mismo Movimiento de Victoria Ciudadana o de cualquiera de los otros partidos ahora mismo no tienen fuerza de moral para criticarles nada en cuanto a su comportamiento cuando tienen tantos miembros de su partido o ex miembro entre comillas enfrentando casos en los tribunales ahora mismo ahora mismo no que ya están presos es ridículo estadounid el violador tienen de todo si es por Guaynabo van dos el de la yunta de pasteles y el viejo bellaco el de Cataño el de Trujillo Alto creo que era uno de la Tata Charbonil el ciego el ciego tienen de todo tienen un sampler de todo para escoger representantes senadores alcaldes y ni hablar de altos funcionarios del gabinete del gobernador y bajitos funcionarios también también porque la estatura es un asunto aquí pero de todos los colores vamos pero si para mi la clave aquí es porque me imagino que del otro lado dirían ah pero es que Victoria y Ciudadana dicen que eran diferentes y son lo mismo en verdad yo no creo que esto es lo mismo vamos a empezar por ahí pero a Nogales no se le acusó de malversación de fondos de desviar dinero de hacer un esquema de fraude para ganarle llamar ella no ha defraudado al pueblo de Puerto Rico ella simplemente cometió hasta donde sabemos cometió el error como todos aquí probablemente en una planilla llenando una planilla metimos las patas y tuvimos que hacer una enmienda porque ah espérate eso no iba ahí o ese número no va ahí o simplemente y ella también pues olvidó eso informarlo por la dinámica que tiene la corporación de que ella simplemente fue la que la registró porque es abogada y la mamá también es abogada que eso también es medio raro porque son abogadas gente inteligente y que se dedican a este tipo de cosas que se le ha escapado eso pues es raro pero igual esto es lo que se está acusando de que meter las patas llenando un documento gubernamental a los otros se le están acusando de cosas peores de robo de malversación de violación en el caso como vimos desde el principio si de verdad hubo malicia y fue con la intención de pagar menos o lo que sea pues mira tiene que pasar eso como todo el mundo claro si eso es lo que pasó si hay algo más grave ahí si hay algo de consecuencia ahí pues que lo digan porque por ahora solamente 51 cargos usualmente ni dicen cuáles son es un show mediático al final del día pero de nuevo como dijo José Antonio al principio si algo esto tiene mérito pues se va a determinar en el tribunal pues eso lo sabremos y pues tocará lo que toque pero todo esto lo que da la apariencia es que es puramente un show mediático una persecución política y ya no da la apariencia de mucho más el pipi visto de la ciudadana no pueden quitarse esto es un estado de miedo de rojo y azul y así es como ellos están proyectando en los medios vos les repito Tomás Rivera Chat y Alejandro García Padilla tienen un frente común en Telemundo defendiéndose o sea defendiéndose en el sentido de que los dos están acusando al pipi y al visto de la ciudadana metiendo el miedo característico que ellos han metido de toda la vida contra los grupos de izquierda y ahora más todavía cuando se sabe que hay un junte que se probablemente se vaya a dar entre el pipi y el MVC específicamente con las figuras de Natal y de Juan Dalmau que han dado hints de que hay un diálogo constante entre estas dos colectividades buscando el bienestar no de ellos sino del país porque si fuera de ellos Natal seguiría en el Partido Popular me sigue y no es que estoy defendiendo a Nogales ni al Pip ni al MVC pero al César lo que es del César es lo que es de Dios lo que dice André y lo que está diciendo también Yolo es que se ve que es un show mediático para dañarle la imagen a una persona que desde que salió electa representante ha sido bien activa y bien vocal en denunciar actos de corrupción y ha estado bien presente en un montón de manifestaciones ambientalistas reclamando los derechos ambientales de este país exacto quieren que o se calle la intención principal cuando todo esto empezó era como como a callarla como que mira te vamos a joder con esto si no como ella no se quitó pues la están llevando hasta como este asesinato de carrera ¿no? sí donde están buscando que independientemente no hayan bases para que pase nada a nivel jurídico la imagen quede tan marcada que no pueda ganar una reelección mira Belkis aquí dice según lo que dijeron los abogados la jueza y o los fiscales tenían la supuesta prueba desde enero los abogados de Mariana están pidiendo a la jueza que se inhiba y dice y que diga de qué manera obtuvieron esa prueba Wynn dice por acá el que no vea que Agapito y El Tiburón están politiqueando para tratar de joder al PIB y al MVC porque tienen miedo a que se les acabe el guisón efectivamente sí ellos están perdiendo el monopolio poco a poco bueno ya no tienen el monopolio pero todavía tienen la mayoría pero para las próximas elecciones aún si se quedan con la gobernación lo que pinta es que estos otros partidos van a tener más representación en las cámaras estamos hablando yo creo que de los tres partidos del PIB de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad exactamente y cada vez ellos van a poder hacer menos de esas jugadas y pues eso es lo que están lo que me parece curioso es que nos están atacando a Proyecto Dignidad que es lo que quisiéramos ver fiscalización real dentro de la Cámara y el Senado Fefo dice ¿se acuerdan cuando se puso detrás del férreo de Romero Barceló con la camisa que decía prohibido olvidar con las caras de las personas muertas en el Cerro Maravilla Mariano Gales en el funeral de estado de Romero Barceló se puso una camisa con las víctimas del Cerro Maravilla que históricamente se le ha acusado a Romero Barceló de que fue el autor este intelectual de eso dice Papi acá lo hicieron con Ronnie Jarabo no sé a qué se refiere dice Berkis ya acomodaron al juez Colomer en el tribunal de apelaciones sí que parece que había algo con él la jueza que está en el caso que ella hizo algo con ella trabajó algo con una yo no entiendo la ley es suficiente pero ella trabajó con una ella estuvo envuelta en unos procesos anteriores al juicio y los abogados de Mariano Gales están diciendo que el juez que preside sobre el caso no puede haber estado envuelto en esos procesos anteriores de haber aprobado las pruebas yo no sé nada de esto yo no sé pero recuerdo escuchar el argumento y pensé asumo que es verdad porque el abogado los abogados lo que estaban alegando era que esta jueza fue la que firmó la orden de allanamiento o una orden de algo era una orden con relación al caso que se debería inhibir porque hay un conflicto de intereses porque ella ya estuvo involucrada con prueba del caso ella decidió no inhibirse este aparentemente los jueces aparentemente así mismo entonces dice acá pero es suficiente para llevarlo a mis trial después para que se podría pasar pero lo único que hace es alargar más el proceso sí pero los jueces los jueces tienden no todos pero jueces como estos tienden a creerse dioses literalmente en su corte su corte que tú me pidas a mí que yo haga que no me da la gana no pero lo que digo lo que digo es que le sirve mejor si esto se tiene que volver a ir a juicio una segunda vez por eso se alarga más el proceso por eso pero el juez puede estarlo viendo tan sencillo como así y en el 2025 o en el 2026 cuando ya nadie le importe esto de repente va a salir la noticia que Nogales es inocente sí podría pasar nada yo hasta ahora con lo poco que ha salido ya veremos después el juicio qué es lo que resulta pero yo lo que veo aquí es una movida política por parte del partido popular del partido no progresista sobre todo del partido no progresista en acabar la carrera de Nogales porque Nogales representa amenaza real a los buenos intereses del partido no progresista y el partido popular y digo más el partido no progresista porque los creyentes son Gregorio Matías senador PNP y Tomás Rivera al chat senador PNP así que esos son los más interesados en el caso que los populares se monten en el bar y también defiendan los argumentos de estos dos individuos es simplemente lo que dije ahorita al principio el partido popular y el partido no progresista lo único lo diferencia es la creencia de estatus más nada porque ideológicamente hablando bueno por eso son tan intercambiables que un día tienes a Castro a Castro Fon en un partido y otro día lo tienes en otro y un día lo tienes en la cárcel y un día lo tienes analista político sí literalmente así son qué podemos esperar de esos dos partidos nada vamos a cerrar entonces el capítulo de hoy el after show hasta el cabrón desde ya les anticipo que vamos a estar hablando de la pastora de Bayamón Iris Nanet Torres Padilla en los comentarios xenófobos la hija de verdad de la hija del gran sí Torres Ortega de Torres Ortega que ves esta señora desde su púlpito lo que predica es el odio pero nada eso lo vamos a dar en el after así que vamos despidiendo el programa el púlpito dice el otro el púlpote eso es lo que tiene que tener esa señora ahí encendido por eso es que está así hablando tienen que meterle un buen nada si quieren saber la conversación completa para el after vamos a desprender el programa si quieren saber qué es lo que hay que meterle un buen qué hay que conectarse al after para que yo lo termine la oración ay Dios mío este nada ya en el canal de YouTube está la última participación de los otros te va a aparecer a la gráfica que subió de los votos de los así mismo ay mi madre pero en negro no en robo mira en el canal ya está la última participación de este corillo en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana en WLRP Radio Raíces eso fue el martes pasado el martes 2 de mayo que estuvimos hablando también de lo que pasó el primero de mayo ya lo pueden chequear mañana regresa este resaltado ahora vamos a estar los martes a las 9 y 30 este así que hicimos un cambio de horario así que estén pendientes vamos a estar por allá y hoy pues estuvimos hablando de la patética elección del PPD y el caso de Nogales Yolo ¿dónde te podemos conseguir? pues como siempre J-O-L-O-W-X en Facebook Twitter Instagram y TikTok también recuerden que está Canal Colectivo 1 en YouTube y en todas las plataformas básicamente hasta en La Madre de los Tomates Expediente Mortal que lo encuentran en Canal Colectivo 1 y donde quieran escuchen podcast y ni pura idea que igual Canal Colectivo 1 y donde quieran escuchen podcast Zumba dímelo Andrés me pueden encontrar en elcayito.com ahí pueden encontrar mi blog de historia me pueden buscar en Instagram Facebook TikTok Twitter y YouTube todo como el callito en en mi blog también pueden encontrar los links para comprar mis libros Ramitas y Mangle también pueden conseguir gorras, t-shirts posters tazas de café así que nada eso Zumba mira a mí me consiguen todas las redes sociales como una cosa una cosa estoy corriendo he estado colaborando con Nelly y con Rescate Playa Borinquen que están llevando una recaudación de fondos Rescate Playa Borinquen se han dedicado por los últimos 10 años a restaurar el área de Punta Borinquen en Aguadilla ahí es donde está también el faro de Aguadilla y eso y pues necesitan fondos para poder seguir pues llevando a cabo sus esfuerzos comprar letreros un montón de cosas distintas que tienen que hacer allí en la playa así que cualquier cosa si les interesa apoyar o lo que sea pueden buscar en edi.com eso es como eso es este website de lo fundaron dos mujeres puertorriqueñas y es como casi como es como un tipo de no es Facebook o algo así pero es como una plataforma donde tú puedes encontrar un montón de non-profits distintos de Puerto Rico y de Estados Unidos y lo que sea para apoyarlos por ahí ellos no cobran ningún porciento de lo que tú donas ellos funcionan a base de propinas que tú puedes dejar por encima de la donación o sea que todo lo que tú le donas ahí va directo a las fundaciones así que si les interesa apoyar a la playa por Inken pues pueden buscarlos por nedi.com pueden encontrar también el link en mi página en Instagram en Facebook en todo eso este y nada eso zumba mira a mí me consiguen todas las redes sociales como joseantonio r o 91 facebook twitter e instagram resaltador de realidad todos los lunes en vivo por facebook twitch y youtube y de luego donde quiera que escuchen podcast dos veces al mes en radio raíces 1460 AM en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana en vivo en 1460 en San Sebastián y en facebook live para los que no son del oeste resaltador de geek ahora los martes a las 9 y 30 por el facebook twitch y youtube de resaltador de la realidad y luego donde quiera que escuchen podcast pero también abrimos ahora youtube o sea estamos en facebook en youtube y en instagram como resaltador geek así que ya saben vayan para allá también a suscribirse al canal este y vamos a estar haciendo una pequeña transición pero eso lo lo veremos ya mismo el after podcast exclusivo de el resaltador de la realidad en patreon ahí es donde vamos a estar hablando de la pastora que le gusta hablar de odio y lo que yo lo le tiene ahorita así que conéctense a nuestro patreon para que vean esos episodios que son exclusivos para patreon la clasecita de hostia en estrenos anticipados en youtube y luego donde quieran que escuchen podcast el politólogo que cocina estrenos anticipados en patreon y luego donde en youtube patreon.com slash el resaltador de la realidad te unes al código de keila joan melisa merende mercedes nieve anderson felio joel lópez josé ramos juan del valle gerardo monge josé ramos vega néstor soto yurisa contreras y mario ortiz que son los que tienen derecho al after y alguno de ellos a la casacita y el politólogo este nos pueden apoyar en triple ya cuen esta loca por escuchar el after www.elresaltador de la realidad punto com cliques en tienda y te llevas la mercancía con los diseños del hombre lobo el callito y este servidor hay camisas mousepad stickers gorra delantares taza hay de todo un poco así que chequeate todo lo que tienes ahí con la mercancía del resaltador de la realidad recuerda que hay diseños nuevos así que explora por ahí mira y obviamente la manera más fácil para apoyarnos y es gratis dándole like suscribiéndote y compartiendo todas nuestras redes sociales en Facebook Instagram Twitter TikTok YouTube Twitch Spotify Patreon todos lados www.elresaltador resaltador de la realidad punto com así que nada Corillo nos vemos entonces mañana en Resaltador Geek Big Guardians uff brutal está buena pero no me encantó mañana hablamos de eso a mí me fascina así que nada Corillo nos vemos bye no me encantó no me encantó no me encantó no me encantó